El consejero electoral Benito Nací Fernández presentó un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la reducción salarial de 19% El presupuesto, aprobado por el Consejo General el pasado 28 de noviembre, incluye los nuevos criterios marcados por la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que prohíben que cualquier servidor público ganen más que el presidente de la República, en este caso 108.000 pesos mensuales que cobrará Andrés Manuel López Obrador. La Suprema Corte de Justicia La vía idónea desde mi punto de vista es la acción de inconstitucionalidad, porque llega directamente a la Suprema Corte sin tener que esperar a que se resuelva uno por uno los amparos, dijo en entrevista al término del foro Avances y Retos, a 10 años del financiamiento del liderazgo político de las mujeres en México. No es la primera vez que Nací Fernández se muestra en contra de la reducción salarial. Punto. En 2017 impugnó un acuerdo para la reducción salarial de 10%, pero esa vez se trató de una disminución por austeridad. No es la primera vez que Nací Fernández se muestra en contra de la reducción salarial.